Buenos días amigos, buenos días o buenas tardes, no sé si ahora van a ver este video, pero sobre todo antes de entrar a ver el video, dejen su like y sus comentarios, que sería mucho, saludos para cada uno de ustedes, bueno, necesitamos un nuevo video más que en mi casa el día de hoy, más que todo solo yo voy a estar en este video, igual mi mamá, ella la que me va a ayudar, porque ella me dijo que le quiere agradecer a los todos, porque siempre han estado conmigo, nunca me han dejado sola, siempre me han acompañado y entonces ella les quiere agradecer dándoles un almuerzo, entonces por eso el día de hoy estamos acá nosotros, vamos a hacer un pequeño almuerzo, por decirlo así, y el grupo va a venir de lo que decía más al rato, y vamos a hacer un almuerzo de pollo brito, acompañado de una sopa de arroz, y una saiza de tomate también, ahorita voy a pelar lo que es la zanahoria, para que, porque eso es lo que tienen que llevar los tomates de arroz, y también el día de hoy ya no van gaseosas, como ustedes bien saben que yo no lo puedo consumir ni nada de eso, y entonces por eso el día de hoy voy a hacer lo que es un fresco de mosh, como pueden ver el mosh ya lo remoje ya, ya después al rato solo lo voy a menear bien para que se vaya ahí, después le voy a endulzarlo y comprarle un hielo, verdad, para que salga bien rico el, como se llama para ya no tomar más gaseosa, porque ustedes bien saben que la gaseosa hace mal, incluso yo no estoy tomando nada de lo que es la gaseosa ni cosas así con grasa, verdad, entonces por eso estamos acá y como pueden ver, mi mamá ya está dorando lo que es el pollo, ya luego mi, mi cuñada y mi otra hermana van a estar boqueando también para que ya cuando ellos vengan y ya esté listo más que todo, verdad, ya solo vengan ellos a soltarse y a disfrutar de ese almuerzo que nosotros lo estamos preparando y se lo vamos a dar con todo el cariño y amor y sobre todo gracias a todas las personas que me han apoyado, realmente yo se los agradezco porque gracias a ellos, yo ya estoy en tratamiento, yo sé que no se los voy a poder pagar, pero los juntos, así les puedo decir y darles las gracias y que yo siga bendiciendo a ellos siempre. Así es, fueron las palabras de Romelia, pues como pueden ver aquí está mi mamá ya friando el pollo, saludos doña Nicolasa. Buenos días. Pues ahí está ya el pollo dorado, ya ven, ya casi más. Ya me estoy preparando ese pollo para dar a sus compañeros la zona, les vamos a agradecer a ellos que están apoyando y gracias a las personas que nos están bien, nos van a ver, vamos a agradecer a Dios todo que ella, por la gracia de Dios ella se recuperó, más que todo ya está más mejor y le doy gracias a Dios y a las personas que nos colaboraron, que nos dieron ese granito de arena para comprar la medicina de mi hija y yo le agradezco mucho a todas las personas que nos ayudaron, gracias y por eso los compañeros, gracias como usted, tan lejos yo no le puedo dar un almuerzo, si estuviera cerca, yo sí le con todo mi corazón le doy un almuerzo a usted, a todas las personas que nos están ayudando y pero no podemos porque solamente Dios le puede bendecir a usted, sus alimentos, sus hogares y yo, como aquí están sus compañeras en la romba, yo le dije a las homerias que vamos a agradecer a Dios mi hijo, vamos a dar unos almuerzos a tus compañeros y que te están apoyando, digo vaya pues mamá está bueno, así está bueno mamá, me dijo y por eso yo así pensamos pues y hasta las personas que nos están ayudando, también, yo les llamo a desear un almuerzo a todos, pero no podemos, muy lejos están, pero Dios les acompaño a ustedes en sus hogares, gracias. Así es, fueron las palabras de doña Nicolasa, y como pueden ver ahí está mi cuñada y mi hermana torteando, vean cómo salen las tortillas, bien infladitas, ya casi no, ya no, ya no, pues ahí está ya el pollo, ya solo falta eso que el arroz se va a hacer, la salsa falta todavía, como todavía es hora, sí, todavía es temprano, bueno, dejamos un poco en pausa para poder hacer los demás, verdad, porque si lo hacemos de corrido no se puede, lo que es el pollo ya quedó, ya miren cómo está, se está hirviendo ya, y la sopa de arroz también ya se está dorando lo que es el arroz, para que ya cuando esté dorado se le agrega lo que es el tomate, todo eso, ya el pollo ya está, ahí está lo que va a llevar, ahí está el tomate, y también el chile dulce también, y sobre todo las zanahorias, ya casi, ya casi va a quedar ya así cuando vienen ellos, ya no, ya se ha terminado todo ya, porque ya casi, más que todo, casi el día de hoy en este video se trató donde, más que todo solo yo y mi familia, por decirlo así, porque solo nosotros estamos, porque los chicos no están, yo creo que se fueron ellos a la nueva, y entonces vine yo, les dije de que me iba a quedar yo en mi casa, verdad, para poder hacer el almuerzo, bueno, mi mamá es la que está cocinando, yo solo le estoy ayudando a ella a prepararlo también, creo que hay un poquito de humo, miren las tortillas están saliendo también, y esa es para vender, nosotros vendemos tortillas acá también, desde lo que es desayuno, almuerzo, y todo eso, así, si quieren su tortilla, hagan sus pedidos, hagan sus pedidos, digo yo, es así eso, mamá, ¿por qué no me lías un poquitillo eso? por favor, ahí, ahí dale, para que se vaya, graba, ahí está, bueno, y el fresco ya lo hice yo también, ya solo le voy a echar lo que es agua fría, pero más al rato, hasta cuando, vengan ya ellos, entonces de ahí ya solo le voy a agregar lo que es el agua fría, para que esté bien helada, y vamos a darle otro poquito de pausa, y le vamos a enseñar al final, vamos a ver cómo es lo que queda, ya el arroz ya le agregaron lo que es el agua también, ya tiene el tomate, ahorita lo voy a agregar todo más, para que ya después se tapa, y se va a ir cocinando despacio, espero que los patores también les vaya a gustar y todo, sí, sí para que tenga un poquito de sabor también, porque si solo sal no va a tener sabor, entonces por eso le agregamos así que hará un poco de cocinero, para que tenga sabor, ¿de ahí ya está listo ya va? ahorita ya solo lo vas a tapar o le vas a echar más agua? no, ya solo lo taparía, ya solo taparía, sí, ah bueno, ah bueno, bueno pues amigos, espero que les vaya a gustar este video, este video, verdad que, lo estamos preparando con todo el corazón, y sobre todo para compartir un poco de lo que tenemos, verdad, y entonces, lo vamos a hacer de todo corazón, gracias a ustedes también, que siempre nos han apoyado, gracias por ver nuestros videos siempre, se lo agradecemos mucho, verdad, saludos para cada uno de ustedes que nos ven, porque gracias a ustedes, nosotros estamos saliendo hacia adelante, verdad, porque si no fueran por ustedes también, nosotros no saliéramos hacia adelante, y entonces, se los agradecemos de todo corazón, y que Dios los siga bendiciendo a ustedes, bien, y a sus familiares, saludos, y un abrazo a la distancia, y nos vamos a despedir, decía adiós mamá, adiós mujeres, trabajadoras, tó bests, que el resultado, que la persona recibe, marea, muchas maneras, que la persona, Gracias por ver el video